Misión de funcionarios coreanos, presidida por Lee Jung Seon, ex presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, realizaron una evaluación en la construcción de la Segunda Fase del Sistema de Riego de las Abras. Es un recorrido inicial, pero me parece que está funcionando correctamente. Capacitación y apoyo tendrán los usuarios del Sistema de Riego de las Abras, así lo aseguró Carlos Sánchez, director de riego del GATPECHE. Yo veo que hace falta un poquito más de capacitación en cuanto al sistema de operación y del resto yo le veo que no hay ningún inconveniente. Hoy ellos van conformes y esperemos que venga una tercera fase, netamente para ver si es que logramos una etapa fuerte de capacitación tanto a la gente que va a usar el riego a los regantes y también para ir viendo el tema productivo. El éxito de tener riego tecnificado es que la producción se vea masificada, ojalá se triplique el tipo de producción, ojalá se cambie la matriz productiva, a eso tenemos que llegar y eso quisiéramos que de parte de Corea también nos incentiven en esa etapa final. Los usuarios del sistema se encuentran muy contentos, ya que en época de estiajes ahora ya cuentan con el riego que les permite producir más y mejor. Gracias a la decisión política del prefecto de la provincia, Juan Pablo Cruz. Bueno, yo le veo magnífica que siga apoyando la República de Corea del Sur, ya que nosotros somos un sector que lo necesitamos y a través también del gobierno provincial que nos sigan ayudando, que nos sigan fortaleciendo para nosotros seguir con lo que sabemos hacer, hacer bien las cosas, hacer producir bien nuestras tierras para tener buenos productos para el sustento de nuestras familias y también para el sustento de los grandes mercados del Ecuador. Otro proyecto evaluado fue la caja de crédito que funciona en el centro de capacitación Las Abras. Personeros coreanos recibieron toda la información necesaria sobre los créditos que otorgan a los usuarios del sistema de las comunidades San Pablo, Gio y La Josefina. Bueno, es necesario, porque son recursos que han invertido los hermanos de Corea del Sur y por ende ellos están en la necesidad de que también nos vigilen los recursos que ellos han invertido para ver cómo estamos manejando desde el punto de vista económico esta caja de crédito. Entonces para mí es muy beneficioso que siempre estén preocupados porque esos recursos son sagrados, ¿no? Y debemos dar el mejor uso del cual ha sido el objetivo siempre de nosotros como caja de crédito. Chimborazo está cambiando.